Precisamente aquí estamos con uno de los conferencistas principales, Virgilio Barco, director para América Latina de Acumen. Bienvenido Virgilio a la chachara.co. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Gracias, para nosotros también. Virgilio, cuéntenos qué es Acumen y cómo hace parte de este proyecto que hoy nos tiene en un día de impacto. Bueno, Acumen es uno de los fondos pioneros de impacto en el mundo. Se fundó hace 15 años. Nuestra fundadora, Jacqueline Novogras, fue de las primeras personas que empezó a hablar de los negocios sociales. Desde entonces han aparecido muchos fondos. Nosotros nos distinguimos porque tenemos un foco en empresas que están buscando soluciones para la pobreza. Nos enfocamos realmente en población de muy bajos ingresos. También estamos en unas etapas y financiamos empresas en unas etapas tempranas. Entonces esas son las dos cosas que nos distinguen. Hacer emprendimiento social, usted lo comentaba en la charla que a usted le correspondió, es primero pensar en el bien de los demás para que nos vaya bien a todos, que en el dinero. Pero no es un reto fácil de hacer y es un mensaje que para la comunidad a veces queda como, bueno, ¿y cómo se hace? Sí, pero es que no hay una contradicción. Está bien hacer un negocio que sea rentable, que dé dinero para escalarse, pero lo importante es que la intención, la motivación sea tener impacto y que el modelo esté optimizado para tener el impacto. A eso me refería. Muy bien. Virgilio, aterrizando eso hacia un ejemplo que le pueda ilustrar a la comunidad. Sí, nosotros acabamos de hacer una inversión en una empresa que se llama Cacao de Colombia. Cacao de Colombia es una empresa que va a ser muy exitosa, hace un chocolate que se exporta, pero ellos no compran cualquier cacao, lo compran de Tumaco, de comunidades vulnerables, en el Catatumbo, en Arauca, en la Sierra Nevada. No lo compran al precio de mercado, sino que trabajan con las comunidades, les ayudan a que sea el mejor cacao posible, que tengan alta productividad. Les pagan un premio, les pagan de contado, les aseguran los volúmenes. Los productores de Cacao de Colombia logran duplicar sus ingresos. Pero esa empresa tiene un producto tan fino y tan bueno que el negocio es rentable para ellos. Entonces, es un gana-gana. La empresa está ganando porque está recibiendo un cacao muy bueno. Los productores están ganando porque logran un muy buen precio. Ese es un ejemplo de un emprendimiento social rentable que tiene mucho impacto social. Ejemplos como el que acaba de contar Virgilio están ahora mismo circulando por toda esta sala y han circulado por varios salones donde cada experto comenta, informa sobre lo que está haciendo y todos nosotros, los emprendedores sociales, les preguntamos. Voy a hacer una pregunta personal a Virgilio, porque si ustedes ven, Virgilio Barco es un nombre muy sonoro. Hombre, un hijo de un expresidente puede estar incluso teniendo zonas francas a su servicio. ¿Qué hace Virgilio Barco apostándole al emprendimiento social? Pues, la verdad es que de mi padre aprendí que hay que tener vocación social. Y eso hay distintas formas de hacerlo. Alguna gente lo hace a través de la política, alguna gente lo hace bien a través de la política, otra gente utiliza la política más bien para enriquecerse. Pero a mí me inculcaron un sentido de vocación social. No tengo el temperamento ni el interés de lanzarme en política. Esa es una forma, trabajar en el sector público, pero esa es una forma de aportarle al país, desde el sector privado, en la intersección del sector social y los negocios. Muchísimas gracias por estar en Lachachara.co y a ustedes por acompañarnos en esta entrevista y durante este Impact Day.